Una oportunidad, haz que cuente Mi corazón está latiendo fuerte Hay un fuego en mi alma Tienes que echarle ganas El tiempo es ahora, hazlo ya Sin miedo vamos a jugar Las buenas o las malas Es todo una Stand beside me, not behind me Share this fight, this game, this life Oh, this is our dream Together we rise, together side by side It's time until we see her leaving lies Girl, vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh, oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh, yeah Vamos, let's go, mami, voy pa' encima Zumbando los golazos directito pa' la cima Acuérdate del nombre que si no deramo bueno, normal Bien, y si ya le trato es rutina, hey High heels pa' ganarme el cop, yeah My peers están llegando pa'l top, yeah Abren paso cause they know we won't stop, yeah We got it on lock, se quedaron en shock, yeah Todas juntas, no disparejas Esta lucha, este juego es nuestro sueño Siempre unidas, luchamos tú y yo No pares hasta que puedas triunfar So… Vamos, 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 oh Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh ¡Vamos equipo! ¡Síguele, síguele! ¡Todos unidos! ¡Vamos! Un, dos, tres Dale play ball, si te caes te levantas Yo voy a ti baby, tú eres la que manda Es tu bandera, es la Morgana Vamos que vamos They're beside me, not behind me Share this life, just keep this life For this is our dream Together we rise, together side by side No stop until we see her name in lies So Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, 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 oh 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 Vamos, 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 yeah Vamos, 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 yeah Vamos, vamos, vamos a... Gracias por ver el video.